Hola mi gente, nuevo video para todos ustedes, aquí nos encontramos en el castillo del diablo Buenas tardes amigos, yo soy Alonso Castellón, aquí estamos en Cajeme, Sonora, en una casa muy famosa Así es amigos, buenas tardes, ayer anduvimos investigando esta locación Pues ocurren muchos fenómenos aquí, hay apariciones, vamos a ver, vamos a mostrarles tantito lo que sucede aquí Bueno amigos, yo soy su amigo El Chino, esta es una de las tantas casas de las que pertenecían a la secta Y acompáñenos a ver este video amigos Hola amigos, soy su amigo Dani Vidente, todas estas sectas satánicas, como las criptas que están cerca de aquí Todas son confabuladas a una sola historia de terror, miedo y suspenso Él prácticamente trabajaba en el seguro, misteriosamente tenía varios lugares donde él hacía todo este tipo de rituales, satanismos Todos pertenecientes a él, una persona que era un camillero, misteriosamente sacaba dinero de la nada para comprar todo este tipo de cosas Acompáñenos a ver esta historia De hecho estoy sintiendo, ayer en la ventanita, sentí una persona medio blanco Prácticamente a partir de todas esas cosas, sucesos que pasaron Prácticamente esta casa la quemaron completamente A base de todo ese tipo de cosas terroríficas que pasaron aquí Porque prácticamente él, él era el líder de todas esas sectas satánicas Todas estas casas están confabuladas a una sola historia Es esto, las criptas satánicas, esta casa del diablo Prácticamente todo es lo mismo Todo tiene un nombre Todo es confabulado a nombre del satanismo Del satanismo Oscurismo se puede decir, misas negras Porque prácticamente esta persona, si te has dado cuenta La estructura y la fachada están similares a las similares de las criptas aquellas Igualitas Igualitas Que casualmente esta persona trabajaba en un seguro Era camillero Creo yo que él se le hacía más fácil hacer cualquier Cualquier tipo de daño Cualquier tipo de daño Dormir una persona, hacerla pasar por muerto Para poder hacer lo que ellos hacían Porque en la otra, en las otras cosas, ¿qué es lo que hacían? Agarraban niños Mataban embarazadas Sacrificaban embarazadas Sacrificaban niños Sacrificaban seres humanos ¿Cómo lo hacían? Ese es el misterio que vamos a investigar Vamos a ver Fíjate Y andamos en el día Y se siente Fuerte la De la guía Ese ruido Estuvo muy extraño Si lo dices, ¿verdad? Si Es como si alguien quisiera que estuvieramos aquí ¿Como quién? Como que le pegaron a la pared Como que le pegaron Como si hubiéramos estado alguien, ¿verdad? ¿Escucharon un ruido, verdad? Sí Me quedé así porque pensé que estaba alguien Dije, como salió una persona Pensé que iba a estar alguien más aquí ¿Qué es el centro de aquí? ¿A la puerta? ¿Sí? ¿Puedes sentar? Ah, ¿es que está sentado para subir? ¿Sí cabe? ¿Sí cabe? Este es uno de los Te voy a grabar Como dice mi compañero Dani Que es un ambiente muy pesado Y de eso que andamos en el día Se siente El misterio De este castillo De hacerlos Se siente como un sufrimiento, ¿verdad? Son cerillos Dicención Mira Dani Mira Dani Mira Dani Mira Dani ¿Cómo te digo? Mira, aquí también hay cerillos Como cerillos ¿Ya viste? Sí Si te has dado cuenta Esto forma como algo A uno lo pasan Y te lo pasan a los pies Como que aquí hicieron Como que hicieron un rico Andan Porque el quemazón Allá sí Sí es como que quemaban Cosas allá oscuras Pero puede ser Significa también Que también muchas personas Porque se puede entender De que quemaban cosas Las mismas personas Que se han metido aquí a vivir O prácticamente También quemaban cosas Aquí oscuras Porque Sí se siente mucho Como un sofocado ¿Veis? ¿Veis? ¿Esta don padre También pegar un recorrido En la noche? ¿Verdad? Pero vamos a volver A ver Vamos a volver A ver Esta Esta historia No termina aquí Va a haber Tercera parte Prácticamente Porque Esta Esta historia Prácticamente Vienen siendo Una sola Prácticamente Todas son Una historia Son cosas De Las quitas satánicas El castillo del diablo La otra Todavía prácticamente Nos falta investigar Investigar el otro castillo ¿Cómo se llama la persona? Miguel ¿Verdad? Miguel ¿Verdad? Pero prácticamente Desconocemos el nombre Porque la gente A todo ese tipo de historia O sea No cuenta nada No dice nada Prácticamente Hemos estado recopilando Todos nosotros Poco de cada cosita Pues así Como vamos sabiendo Nos han dicho Porque prácticamente La gente No se mete En nada De la cuestión De lo que es Lo paranormal O satanismo Misas negras Y el diablo La gente No se apresará De eso La verdad Es algo muy Pues vamos a seguir A seguir este recorrido A seguir este recorrido Yo siento como que algo No está Mira Dani Mira Dani Mira Dani Está muy extraño ¿Qué es esto? O sea Hay también Hay pan ahí Como que Son personas Indigentes Gente pues Que está en el vicio Y que vienen Y están aquí Correfiados A este lugar Porque como que Una chamarra Pues son los lugares De donde Los indigentes Vienen a Pues a dormir Cuando le caiga la noche Bueno amigos Como pueden ver Estamos en lo más alto Del castillo del diablo La verdad que tiene Una vista asombrosa Algo que ¿Qué quieres comentar Dani? Pues la verdad Me ha dejado un poco impactado Y asombrado Toda esta secta Todo lo que hacían Para obtener Las cosas En cuestión de Magia negra Y satanismo La verdad me llevo Algo bien Pero Prácticamente Me dejó Me quedo helado La verdad Con todo esto ¿Qué quieres decir amigo? Pues si Como yo me di cuenta También como Estoy pensando Que está una A las orillas De la carretera A las orillas De aquí De la ciudad Y otra en la ciudad En el puro centro Y el otro Vamos a buscar Luego se encuentra Así es Se forma un triángulo Pues yo quedé muy Está muy Está muy Está muy Aquí Y muy tenebroso Yo sentí sombras Miren sombras Hay mucha tristeza aquí Pues eso sería El último video Pues yo sigo Con la piel chinita Miren como traigo la piel Se siente Muy Tenebroso Este lugar Me quedo sorprendido Por este castillo Todo lo que ha sido Aquí se me hace Que también hay algo Enterrado Hay algo Porque lo siento Lo siento Siento como que Hay una energía Muy poderosa En este lugar Permíteme Te voy a quitar la palabra Pero Creo yo Que las cuatro Que están selladas Vamos a ver Como vamos a entrar Para el siguiente video Vamos a hacer La tercera toma La tercera parte De este video Que todo es Prácticamente lo mismo Son tres historias En una sola Y ahí vamos a ver Porque yo siento Que ahí están los huesos Y yo sé que lo vamos a encontrar ¿Tú qué opinas? Pues lo vamos a encontrar Buscando Como dices Si buscas Se encuentra Así es Lo vamos a buscar Y lo tenemos que encontrar Todo lo que Lo que Lo que han hecho ahí En esas locaciones Pues no sería más Pues sería todo Para Así es amigo Esto fue Una aventura más Una locación más Pues si te gustó Este video Pues dale Me gusta Ahí suscríbete Y activa la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones Cuando subamos Un nuevo video Y nos vemos En otro video Un nuevo video